hola buenas tardes cómo están bienvenidas nuevamente este su canal les saluda su amiga rosa sandoval aquí les traigo este vídeo es los efectos probando los efectos que yo tengo aquí les voy a mostrar porque en un vídeo que yo hice el acrílico oro yo les enseñé este pigmento que ven que es de esa marca de la foto que ustedes vieron de la colors bueno yo les mencioné que ese sirve para el efecto cromo en oro entonces aquí les traigo en esta muestra de efectos que yo tengo también se los traigo ese oro que ustedes ven ahí es de ese pigmento entonces ustedes van a ver el resultado ahí en ese botecito que está vacío también ahí tenía pero lo pasé al contenedor grande porque es del mismo entonces ese pigmento de la colors te va a servir tanto para el efecto cromo como para hacer tus acrílicos color oro o color plata para el efecto cromo sólo utilizado el oro no he calado con los demás pero aquí les muestro yo tengo la base en gel negro y les voy a mostrar el primero que voy a poner es el efecto espejo el efecto cromo que que ya tiene tiempo que salió y éste lo compré en aliexpress me gusta no es no te deja el efecto así como un espejo con muchas fotos lo lo marca pero se mira muy bonito el efecto a mí me gusta y lo he usado en mis uñas y me gusta bastante y ahora aquí les voy a estar poniendo miren el que les digo que es pigmento color oro de la marca elea color y la verdad que queda muy bonito ustedes lo pueden apreciar queda muy muy lindo entonces a mí me encanta me encanta yo lo uso lo descubrí por error porque un día una muchacha me pidió el efecto ese espejo pero así en oro y puse el único que tenía la manera de ese dije bueno voy a calarle a ver qué tal se sale y salió entonces pues de ahí descubrí eso como ustedes vieron ahí también probé el son efecto merma y de algo así y no no da no sé no sé por qué no así como yo le ponía el polvito se caía entonces opté por ponerle ese que es el efecto camaleón y se mira muy bello y pues aquí también tengo la base en color rosa que más que rosa se mira como un color melón fuerte pero es un rosa y base blanca voy a mostrarles en los efectos en esos tres tonos en un fondo negro en un fondo blanco y en un fondo rosa y como ustedes pueden ver me encanta el efecto que hace el cromo plata porque se mira como un rosco se mira muy bonito y pues miren aquí vuelvo a hacer el intento con ese que se llama mermaid y no funciona no queda por más que le pongo mucho no queda entonces ese me va a servir como para hacer acrílicos con un glitter porque tiene un brillo muy bonito entonces ese es como va a ser un va a ser como un glitter extra fino para eso lo voy a usar nada más porque de plano no este efecto ese efecto como le llaman tan acarado a algo así este se mira muy bonito se mira muy muy bonito muy clarito pero muy bonito y este es el camaleón también se mira muy bonito y si cambia un poco el tono la tonalidad en la base rosa que en la base negra y este otro se supone que es el efecto holográfico lo compré en aliexpress ya tiene tiempo pero miren por más que yo le pongo no me sirve no me da el detalle con el dedito pero no da entonces no yo he escuchado y he visto por ejemplo mi amiga la chapis lima ella usa el de fantasy y dice que sale muy bueno tengo ganas de probarlo porque este que compré en aliexpress nada más no no funciona entonces pues aquí voy a poner también el efecto camaleón en la base blanca y el efecto este en acarado creo se llama algo así en la base blanca también para que vean el que la base blanca pues si si le da un una diferente tonalidad a cada efecto entonces yo lo voy a tener aquí para tenerlo de muestra por si alguien me lo pide y bueno estos rojos este rojito es que son como flakes y creo que ese efecto flex algo así le llaman y lo trate de poner pero no me no no quedó como se supone que la foto que cuando yo lo compré tenía que quedar pero es más adelante le hago un segundo intento y queda entonces no sé en este primer intento no sé por qué no quedó pero en el segundo si queda y también se mira bien bello bien bello a mí me gustó bastante me gustaron bastante todos los efectos y yo sé que hay muchos muchos efectos pero pues hay veces que la gente ni siquiera lo pide y yo pues no alcanzo a hacerme tampoco todos los efectos pero están bien lindos quise compartírselos y quise compartirles porque también mi amiga lupita me pidió que le mostrara cómo quedaba el efecto el cromo en oro con ese con ese pigmento que yo les dije y miren aquí se ve se mira bien bien lindo o sea que con pigmentos que sean así como ese ustedes pueden usarlos así como efectos arriba de una base y queda bien lindo y pues aquí les ya le pongo lo que es su base de gel encima ya para hacer sellar yo tengo ese gel especial para efectos no lo mezclo para nada más porque pues si le llegan a quedar a quedar partículas de polvito de los efectos aunque limpio la brocha pero como sea como sea le queda entonces eso solamente lo utilizo exclusivamente para los efectos y aquí puse otra base en negro porque quiero probar el ese que el efecto que les digo que es como un acarado algo así en base negra a ver qué tal queda y también queda muy bonito queda muy bonito pero me gusta más como luz en la base blanca en fondo blanco o en base rosita creo que queda mejor en bases claras que en esta base negra pero se mira se mira lindo es en gusto de cada quien y pues aquí también voy a hacer el segundo intento del rojo que les digo porque lo hice en base negra y me encantó como como luce luce bien hermoso en la base negra entonces no quise quedarme con las ganas y volver a hacer un segundo intento en ese primer intento que hice y me encanta miren miren aquí en la base negra cómo queda ese rojo flakes queda bien hermoso bien bien bello me gustó bastante ese efecto también entonces aquí miren les voy a hacer el segundo intento y también queda lindo no luce tanto como en la base negra por el fondo negro pero si se si luce bonito entonces pues esos son los efectos que yo tengo quise compartírselos espero poder comprar el de fantasy el holográfico para probarlo a ver qué tal ya que este que compré en aliexpress no 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 me convenció no me funcionó entonces voy a probar con el de fantasy a ver qué tal me sale y pues aquí les dejo espero que el vídeo sea de ayuda y si ustedes pueden conseguir el la sombra la colors en ese oro les va a salir muy bonito ustedes van a ver que el efecto se mira bien bonito como en el vídeo se los muestro que tengan una linda tarde ya casi noche para para muchos que dios me los bendiga y que pasen una feliz tarde en compañía de sus seres queridos hasta la próxima bye y Gracias por ver el video.